Modernización, tiempo, una locura. Para nosotros fue un cambio tremendo, a mí me encantó, al menos siempre me gustó y la decisión que tomé, ya le expliqué en otro vídeo, fue que me quemé, pero muchas razones que te vienen pasando a los largos de los años, que si sumas todo el gas que le regalas a Kodike y a Rigogá, te compras dos solos, no uno. ¡Gracias!